hola amigos y amigas de momentos de tecnología de verdad muchas gracias por estar viendo este vídeo les cuento que tenemos una cosa muy interesante para ustedes el día de hoy que es cómo instalar es nuestra experiencia de cómo instalamos y cómo configuramos este smart switch de tres contactos es decir un dispositivo que conseguimos hoy día más o menos alrededor de 30 dólares y que para todos los entusiastas de la domótica de la automatización de los asistentes personales de alexa de google assistant les va a encantar este dispositivo del cual encuentran el vínculo en la parte inferior nos gustó mucho las características su estructura la calidad de los materiales de las roscas de los contactos de es decir su funcionalidad y lo más importante de todos nos ha encantado cómo funciona muy bien en esta primera parte lo primero que tenemos que pensar es qué necesito saber y lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre qué es un smart switch y qué es un smart plug aquí está la diferencia una imagen habla más que mil palabras un smart switch va dentro de la pared en los sockets destinados para los interruptores esto se los dejo aquí como referencia ustedes más adelante lo van a de pronto volver a mirar en caso de que en su casa encuentren los cables de diferentes colores bien este es un ejemplo muy típico de una casa común y corriente que ya tiene años de construida y vamos a empezar por esta primera parte de desconectar abrir para mirar observar y analizar qué es lo que nosotros tenemos recordemos que en esta parte es sumamente especial tener muchísimo cuidado ya que no hemos desenergizado muy bien abrimos y lo primero que nos encontramos acá es que éste es digámoslo así el peor de los escenarios en el cual nos podemos centrar vamos primero a observar como les decía y esto es lo más importante de todo aquí vemos nosotros que tenemos unos conectores que primero están puenteando los dos interruptores este es un interruptor en la parte superior y este otro es el segundo interruptor que es un interruptor conmutable como vamos a verlo ahorita con este probador de fase lo que vamos a hacer es qué sucede cuando accionamos nuestro interruptor como vemos acá en esta parte se alcanza a iluminar la parte interna de nuestro probador de fase que dependiendo del modelo que ustedes utilicen nos va a evidenciar simplemente que hay una línea que está energizada o no bien esquematizando esto que les estoy contando para hacerlo un poquito más entendible a nosotros nos debería llevar un positivo y un neutro hasta la caja el neutro recuerden que es distinto a la tierra la tierra es muy distinto y nunca debemos unificar estos dos en nuestras casas un error que se comete con mucha frecuencia bien el mejor de los escenarios es en el cual el neutro que va hacia la carga en este caso vamos a esquematizarla aquí como un bombillo puede ser este bombillo supongamos que esto es un bombillo y que el neutro está conectado a la parte exterior de la bombilla idealmente tendríamos dos cajas en las cuales el neutro pasa por ambas cajas que este es el escenario ideal pero normalmente esto es lo que encontramos que las cajas van simplemente con la conexión en este caso la 1 y la 2 van con la conexión de positivo bien en este caso vamos a dedicar esta explicación a unos interruptores conmutables que quiere decir conmutables que yo a veces puedo accionar el 1 para aprender o el 2 para aprender nuestra carga eso quiere decir que bien sea desde uno u otro vamos a poder accionar el contacto en el cual habría este escenario dos cables el a y el b que podrían ser los que llevan la corriente hacia nuestra carga muy bien de nuevo que quiere decir esto que si yo acciono mi interruptor que en este caso está en una posición o en la otra haciendo esto el segundo interruptor también está en una posición o en la otra muy bien para hacer esto un poquito más práctico aquí hemos cerrado el circuito quiere decir que está fluyendo electricidad por el cable b bien en el en el caso contrario si tenemos el ambos interruptores en la posición hacia arriba está fluyendo electricidad por el cable a escenario distinto es cuando nosotros tenemos este interruptor así y está el interruptor de esta manera no hay flujo de corriente porque está abierto el circuito es decir no se ha cerrado si queremos encender a través de un solo interruptor tendríamos que suprimir el cable b y simplemente accionar el cable a dejando cerrado cualquiera de los otros dos interruptores por ejemplo el interruptor 1 dejarlo en esta posición y nos vamos a dedicar a este segundo interruptor es decir que tendríamos que hacer con el interruptor 1 dejándolo en una posición soldando puenteando es decir garantizando que por ahí siempre va a haber flujo de corriente llevando esa teoría aquí a la práctica vamos a mirar que este puente que nosotros estamos viendo acá es el que digamos que de entrada acá vemos que este cable está trae la corriente y que nos da corriente a ambos switches porque aquí son dos switches conmutables solamente que uno de los dos nos está utilizando estos son los cables a y b de abajo posición a quiere decir que sale por el cable a posición b quiere decir que sale la corriente por el cable b así de sencillo digamos que el cable b sería el que vamos a utilizar importantísimo desenergizar desenergizar vamos a identificar cuál es el circuito de nuestra casa al cual vamos a trabajar lo identificamos y procedemos a desconectar ese circuito bien garantizamos que no haya corriente llegándonos acá vamos de nuevo a mirar qué es lo que vamos a hacer y vamos a identificar que aunque no tenemos neutro acá tenemos este pequeño cable que energizando de nuevo cortamente vamos a verificar que tiene la diferencia de potencial que nosotros necesitamos aunque no tenemos un neutro este va a hacernos no es lo más técnico que podemos hacer pero esta línea de continuidad que llaman en algunos lados o la llaman también tierra o simplemente un una tierra técnica sería lo que vamos a utilizar como neutro que es lo ideal lo ideal es como vemos acá traer un cable el que está esquematizado aquí en verde desde nuestra caja de circuitos hasta nuestro interruptor lo podemos cablear con una sonda podemos jalarlo con un cable existente etcétera pero por ahora lo que vamos a hacer es simplemente acondicionar esta tierra para poder cerrar el circuito a través de ese cable y utilizarlo como un neutro ahora que vamos a hacer en este momento vamos a desconectar de manera ordenada que es desconectar de manera ordenada puede ser rotular cada uno de los cables que nosotros quitamos ponerle un nombre a cada uno aquí podríamos poner en la parte inferior a y b al otro en la parte de arriba ponerle entrada salida etcétera estos son nuestros cables a y b de los cuales uno de los dos vamos a dejar inutilizado este cable de pronto no se puede ver a simple vista pero es un cable de un calibre mayor que el de arriba sabíamos que este calibre mayor es el de entrada de corriente y procedemos entonces al paso número 4 que es conectar vamos a conectar este lo vamos a necesitar conectar al neutro este va a ser nuestro neutro nuestra línea como vemos el cable grueso va a ir en la parte de línea vamos a utilizar los conectores bien sea l2 l3 o l4 bien este cable es el que no vamos a utilizar es nuestro cable ve que veíamos en el esquema de ahorita simplemente lo vamos a entonces procedemos a simplemente hacer una pequeña extensión de este cable citó de esta línea de continuidad oeste o esta tierra a utilizarlo como neutro vamos nosotros también a mirar que este es un proceso que debemos hacer con mucho cuidado y los empalmes deben estar muy bien hechos con fuerza muy bien encintados aunque es un poquito irónico en este caso encintar un cable que por naturaleza va desnudo durante todo el cableado a través de las cajas de la casa muy bien aquí este recuerden que este es un cable que yo lo llamaría un cable temporal lo idea lo ideal es que este cable vaya desde la caja de circuitos hasta la hasta la hasta el interruptor bien vamos a proceder entonces a abrir todos los contactos de nuestro de nuestro smart switch esto es algo muy lógico pero debemos decirlo porque a veces uno se vuelve o se enreda un poquito a la hora de conectar y encontrar la mejor forma de hacer la conexión para poder hacer la fuerza respectiva y que cada uno de nuestros contactos quede firmemente apretado esto es muy importante y no sobra nunca decirlo firmemente apretado si a veces uno utiliza el probador de fase también como un destornillador pero digamos que la recomendación es que utilicemos un destornillador para hacer esto procedemos entonces a poner los contactos 2 los 3 los cables que van a ir hacia cada una de las cargas el neutro firmemente vamos a apretar el neutro y estamos listos para energizar y este es el punto donde nunca sobra una última mirada para ver lo que hemos hecho y comprobar de que estamos cerrando bien los circuitos y de que de pronto no vamos a hacer un cortocircuito procedemos a encintar el cable que no vamos a utilizar no lo cortamos porque de pronto más adelante lo podemos necesitar y lo escondemos muy bien ya que es nuestro cable sobrante bien ahora si procedemos a energizar para que antes de cerrar podamos probar bien bien vemos que está energizando de pronto no alcanzamos a ver el testigo de la parte superior del wifi pero aquí las luces están prendiendo y apagando de manera correcta en el caso de este modelo cuando se pone el círculo en rojo significa que la luz está encendida y una leve luz azul significa simplemente que está en standby es en ese momento cuando procedemos a hacer la instalación obviamente si nosotros queremos hacer las labores de estética respectivas alrededor de el smart switch pues lo podemos hacer aquí como vemos pues no cuadra exactamente entonces simplemente procedemos a hacer un poquito de embellecimiento alrededor lo que podamos digamos ligeramente con las herramientas que tengamos a mano de pronto un poquito de yeso de pintura y demás y listo una vez hemos terminado ponemos la tapa probamos por última vez y alistamos nuestra guía de configuración primero verificando que el testigo de wifi esté intermitente rápidamente para poder pasar a programar la unidad bien así como nos dice aquí en esta guía debemos descargar la aplicación smart life yo ya la tengo instalada porque ya tenía unos dispositivos que coincidencialmente utilizaban esta misma esta misma aplicación ustedes simplemente la descargan haciendo la lectura del código qr o simplemente yendo a la tienda de aplicaciones y buscando smart life aquí en esta parte ustedes ven que tienen una infinidad de posibilidades sin embargo vamos a escoger la que dice switch other dentro de electrician la categoría electrician nos va a decir que no tenemos ningún gateway available no lo no vamos a configurar eso simplemente vamos a decir configurar confirmamos luego que el testigo esté intermitente vamos a poner la clave del wifi ahí en esa pantalla anterior que veíamos y le damos siguiente recuerden que podemos también ya una vez después él lo encuentre y esté añadido satisfactoriamente simplemente nos va a pedir que le cambiamos el nombre le ponemos un nombre amigable bueno esto es la partilla digamos más sencilla de este tema miren que alexa si está conectado ya con el con esta aplicación va a decir que ha encontrado un dispositivo nuevo y ya podemos desde alexa inclusive comandar estos switches también con la aplicación directamente de smart life podemos hacer el comando y ni hablar de las posibilidades que tenemos con alexa y los asistentes personales como google y google assistant bueno amigos eso es todo por este vídeo esperamos que les haya sido de una gran utilidad no olviden suscribirse si les gustan nuestros contenidos y recuerden que si están en el proceso de compra de este dispositivo nos apoyan utilizando los vínculos en la descripción de este vídeo hasta la próxima